La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Podemos compartir. Legrita, ¿sabes como me funde el 50 aniversario? Sí, no, va bien. Todavía no lo he empezado a decir. Que cumplen bolas de oro. ¿Qué pasa que te quiero llevar la boca, eh? De oro. ¿Qué quieres llevar? La bola de oro, sí. La bola. Qué barbaridad, ¿no? Mira, piden bien. ¿Eh? Sí. Sí. Ah, ¿cruz? Ah, ¿cruz te ayuda por...? No sé. No sé. ¿Qué ha contido con su obligación? Están aquí los libros. ¿Cruz? A ver un grito. ¡Cruz! De viejo me estoy dando huella. Tengo un carisma especial, ¿verdad? Pero de comer no me daba cuenta. Pero tenía escrito y yo creía que era porque era un campeón, pero no. No. Amigos, bien amigos. ¿Eh? Amigos, muchos. Bien amigos, digo. Porque esos tres del casino. Esos son envidiosos. Qué cosa, eh. ¿Hola? No, pero es que es terrible, terrible. ¿Pero no? Yo estoy jugando a un juego. Viene una señora y se sienta al lado mío y juega el mismo juego que yo. A los dos me da juego. A mí me da 1.800 euros. Y a ella le da 320 euros. ¿Con la misma postura? No. No lo sé. Yo tanto no miro, ¿viste? Miro el... No. No, le debes pasar un bueno. Si no tenés una suerte... A mí me salió todas las pantallas. A ella le salió en media pantalla. No sé por qué estoy apurado acá. Todo porque no quería grabar. Para empezar la grabación me estoy corriendo. Me voy a intoxicar. Tranquila, aquí. No hay prisa. ¿Qué día de diciembre fue el casamiento? El 15 de diciembre. No hay más ni que lea. 26. 26 de diciembre. Qué fiesta, mamá mía. Es sábado. No, este año. Qué fiesta. La dueña de... Del lugar. Ya es súper enamorada de mí. Me contaba su vida. Me contaba que se haría con un muchacho joven. La chica tenía como 70 años. Maite. Sí, bueno. Lo siento y le leo poesía. Lo tengo. Encandilado, decía la vieja. Odontólogo era el... ¿Quién? Era odontólogo. Era el profesor de la... ¿El novio? De odontología. Sí. Mira tú. ¿Sabés la fiesta que me hizo, no? Bueno, entonces el 26 tenemos fiesta. Sí. Y el 27 es mi cumpleaños. Olga no quiere. No quiere ni recordarlo. Sí. No, no, no. No quiero fiesta porque no se... Podría haber tenido una vida. Tenemos un... Dinero, viajes. Hacían la comida las viejas ahí, ¿no? Las dos, eran dos. Hicieron la comida, ¿no? Bueno, tenían... Tenían empleados. Venían empleados. Así ya no comían. Nos podían así, con el dedito. Por ahí está Cruz. Muy bien. ¿Qué leía, vamos? Mira, se fue a cambiar para parecer pintada ahí. A ver. Se pinta pero el labio Pero che No, 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 no Sergio Macué saluda Buenas noches desde Bilbao Encantado de saludaros Sergio Macué El tío es por unas Y el Carlos No, no, es antes este Ah, antes Este es del 60 La garrapera que tengo La tos y las flemas Es porque el otro día me restaron Porque fumé marihuana Cuando para mí la marihuana es una receta médica Para no tener tos ni tener flemas Pero viste, la gente Es muy puta la gente Muy puta Viste que está esa que Hay una jugadora de fútbol Que no le quiere rendir homenaje a Maradona Envidiosa de mierda Envidiosa de mierda Y salió en la televisión tres veces Es decir, que consiguió la fama que quería No jugando al fútbol A costa de Maradona Insultando a Maradona Y a mí me pasa peor A mí me pasa peor Publiqué 60 libros Y un día fumé Un facito de marihuana En el parque Y chau No me quieren leer Dicen drogadictos De los huevos Drogadictos de los huevos Soy yo Le doy más de comer a mi huevo Que a mi estómago Drogadictos de los huevos No se entiende muy bien Lo que dice Esmeralda, Leofi Saludos desde Canadá Oh, Canadá Canadá Avísale a la chica esa Que voy a empezar a cantar moreros Hoy mi placer Se viste de amargura Porque tu baila Ya tiene que para ti Azulca Otros mares de locura Y se la sabe y todo Vas a ver Ahora me van a Vos me buscas Los discos Varias versiones Ella me busca los papeles Y ya Muy bien El recital de Navidad Lo preparo una semana Y el bolero Ah, muy bien Están Luis Miguel Y Miguel Oscar Carlos Latorre dice Barcelona a sus pies Maestro Muy buenas noches Desde la ciudad Condal Con un frío Húmedo Aquí también Bueno, en Madrid Fue un frío seco Que no sé que es peor Pero hace un frío De De Repeluz Decirle que se prepare Que dentro de 15 días Sale el libro nuevo Que le va a ser Se lo voy a tirar por la cabeza Un libro como de 250 páginas A ver, ¿quién se pone? ¿Por qué no escribieron el libro? Para la presentación Claro, yo no hace nada Norma Sí, esto sé Esto sé Dale ¿Cómo se llama el libro? El profesional El profesional Dialogue Y la verdad Podríamos leerlo Unos cuantos diálogos Para saber De qué se trae Yo no sé Ni de qué se trae La verdad Fue un nuevo conde Fue un nuevo conde Fue un nuevo conde Guau Adelante Sergio Macués Dice que en Bilbao también ¿Cómo? Que en Bilbao También hace mucho frío Hace frío Hace frío Y tiene poetas en Bilbao Sí Un montón Dale Del libro 22 poemas Y la máquina electrónica O cómo desesperar A los ejecutivos Recién llegado De mi viaje a Europa Llegué a Buenos Aires Y como tenía que trabajar Para mantener a la gente Que se yo Trabajé en computación electrónica Por eso se llama La máquina electrónica Porque yo trabajaba Tomaron un examen Al jefe Al segundo jefe Para ver a quién Mandaban a computación Y bueno Yo la reventé Con organigrama Al asunto Yo era un campeón Y bueno Entonces me mandaron A computación Y yo desgraciadamente O afortunadamente En aquella época Afortunadamente Porque me pagaban Pero ahora pensando Yo realicé El programa Del mercado de valores De Buenos Aires La entrada Yo no quería Yo no la compra La ventre Yo era muy jodón Entonces uno Y se mandó la amenaza Que no aprueba Ni por puta Así pues Yo era muy jodón Muy divertido Siempre hacía bromas Ahora ya no Ya casi Casi no me río Bueno Cruz González Cardeñosa La voz melódica Del Grupo Cero Va a leer 22 poemas Y la máquina electrónica O cómo desesperar A los ejecutivos El libro comienza Con un dibujito Es la segunda edición Dibujito Dibujito Dibujo ¿Qué dibujito? Un dibujazo Con un montón de rostros Dibujito No Está 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 influenciada Por la nieta Un ramillete De humanos De rostros Intentos autobiográficos Uy Eso no me acuerdo Primer intento Nací en un barrio Parque Patricios Crecí sin grandes contradicciones Un hombre es un hombre Una mujer es una mujer Segundo intento Entre sueños Veía monedas de oro Y un enanito encantador Tocando una corneta Tercer intento Tomaba mi sopa Todos los días Y rompía Baldosa Sin cesar En el cordón De la vereda Después vinieron Los tiempos De la ronda Y mariquita No me toques Que te rompo La jeta Cuarto intento Se llamaba Beba Bebita Corazón De limón Yo tenía Diez años Ella Ocho Beba Bebita Corazón De limón Vení No seas Sonsa Vamos a buscar El látigo Debajo De la cama Hoy podría Hasta no Reconocerla Quinto intento Los miércoles Era el día De los funerales Es decir Era el día De los funerales Es decir El día De más propinas En la capilla De San Miguel Los muertos Vivos Rezaban Por sus muertos Muertos Y ponían La guitita En la alcancía Especialmente Preparada Sexto intento Mi madre Nació en Pompeya Cerca de una iglesia Mi padre Nació en Tiro Cerca del mar De ahí Mi solemnidad Mi madre Solía Contarme Historias De amor Séptimo intento Yo era pulcro Y me lavaba Todos los días El corazón Después Vinieron los veranos Violentos Y lo que pasa Es que vos No te lo permitís Y a vos ¿Qué te parece? Y una corbata Es una corbata Octavo intento Fui vendedor Ambulante Feriante Estudiante De medicina Caminador 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 incansable Actor de teatro Psicoanalista Fuera de la ley Carpintero Enamorador De viejas adineradas En mis años juveniles En mis violentos Años juveniles Digamos que todos Estos oficios Fueron delicados Como el agua de rosas Digamos por ejemplo Que me gustaría Tener un caballo De carreras Como en mi infancia Me hubiese gustado Tener una bicicleta Un tren eléctrico Y un cachorro De leopardo Llegamos por último Que me gustaría Ser cantante De ópera Y lanzarle Grititos De amor Desgarradores Grititos De amor A las jovencitas De los primeros Palcos Todo fue Como vos Y yo creíamos No hubo soledad Ni piedra dura Que romper Ni altura Inalcanzable Y fue entonces Cuando nos condujimos De otra manera Sin límites Sin la mala costumbre De la risa Hasta el dolor Y nuestros amigos Y enemigos Comenzaron A preguntar Por qué De amor 20 años Comienza ya el libro 22 poemas Sin la máquina Electronica Intentos autobiográficos Intentos autobiográficos Todo es idéntico Va teniendo dibujitos Entre medias A ver ¿Ves? Un dibujito A ver A ver Yo lo veo Mierda Sigue saliendo Con tu mieda Parece una niña Lo ves Me decís ¿Lo ves? Lindo Alejandrita ¿Te vas? Voy al baño No aguanta la poesía Mira que te voy a dar Cuando El pulso El domingo Dibujito Por lo delicado En la ciudad En la ciudad Este Fidel Mocio ¿Te acuerdas de Fidel Mocio? Sí Lo tenía debajo del escritorio Este es el poema Se lo di Y lo puso En el escritorio Mira el poema Que tenía en el escritorio Es igual a lista La soledad Del parque Ha vuelto La soledad Del niño Que no se puede dormir Pero tampoco Levantar Ha vuelto ¿Qué hago Con ella Ahora Cuando no quedan Parques que frecuentar Ni habitaciones Donde dormir? Ya está Esperita Si pueden hacer Un comentario Pueden insultar Sí Cosas de la Le estamos dando Por el culo A los racionalistas Y no es que diga Le estamos dando Por el culo Y que sea una Una cosa fea No nos vamos a ensuciar Con la mierda Del culo De los racionalistas Es un decir poético Le vamos a romper El culo Quiere decir Lo vamos a humillar Poéticamente La gente no entiende La gente La gente Todo está en el cuerpo En la gente ¿Viste? Por eso somos las jóvenes Cosas de la ciudad Che doctora ¿Cuándo me presentás A la UNESCO? Como paciente ¿No? Sí Toda la gente Todo su alrededor Sus veinte años Todos la vieron jugar Jugaba a la vida Caminaba en sus sueños A la guerra Su madre Amante de los solitarios Solía cantar Con sus vecinos Un día El otoño Se hizo frío De golpe Y ella Conoció su llanto Cuando vio Sorprendida Que los ríos Se cavan De tristeza Humedeció La voz de su madre La partida De octubre El canto De sus vecinos La fotografía De su padre Y así Tan dulce Como una revolución Se acostó Sobre la ciudad Y abrió Sus piernas Como para que Todo el mundo La amara Mirá vos Este viejo Este viejo Se explica De aquel joven No hay vuelta de edad Con qué manita Que me daba Este Eso que no me dio yo Estoy impresionado Estoy impresionado Maradona hacía eso Maradona hacía eso Maradona hacía eso Cuando rebutaban Los periodistas Ellos se bajaban Para que me mostrara el culo Y los asuntaba Era un genio Era un genio Ella del llanto Y mi padre Es enorme Sí Ella lloraba siempre A medianoche Ocultándose Entre las ramas Oscuras Que se desprendían A veces Del último momento De la casa Detrás de mi padre Que se levanta Que se levanta En otoño Temprano A la hora del llanto Ella Que sabía mirar Alegremente Bailaba Un amor A su alrededor Diciéndole mentiras Sí Conscrito Clase 40 Tontito Conscrito Soldado A veces te pierdo No sueles No sueles estar En los ojos De ningún marinero De mi país Yo hice la Servicio Militar En la Marina Ellos Ellos son altos Y hablan De sus mujeres Voluntariamente Casadas Con ellos Voluntariamente Cansadas De ellos Casualmente Enamoradas De otros Tú no apareces En sus ojos Pero en verdad Ellos no saben De ti Más que Estas ganas Mías De decirles Hace tanto tiempo Que no la veo Ella es dulce Como el corazón De vuestras abuelas Ella no está cansada Y si no aparece Es porque le gusta Ser misteriosa Los ojos De los marineros De mi país Son de un color Ronco Más ella A veces Se complace En convertirlos En tardes De verano Cuando esto Sucede Ellos miran Dulcemente Mi tremenda Manera De saber Estar solo Y al continuar Sus caminos Se acuerdan De sus mujeres Qué delicado ¿No? Atenas 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 era Esta es lindísima Atenas era La muchacha Que tenía Un país Entero En los ojos Los peces La remolcaron La remolcaron Hasta más allá De las cañas Altas Y ella Comenzó A sentirse Sola Antes Que sus ojos Fuesen Color País Solía caminar Desnuda Por el cielo Y decirle A Dios Que la corriese Que la mirase Ella y los cuentos Se parecían Cuento Nació Nació en el puerto Entre maderas De amor Golpeadas Por hombres Sucios Y una canción De golosinas Ella Un día Era rubia Luego Nació su corazón Y los hombres Le compraron Juguetes A veces Se atrevía Hablaba De su padre Era psicoanalítico El boludo El jovencito El terror Del puerto Esta es la boca La boca Es un lugar Un barrio Un barrio Importante Bueno En Boca Junio Fue Maradona Pero bueno Pero la boca Era más importante Era importante Antes de Maradona Y tiene Pintada Las paredes Con un pintor Que se llama Quinquera Martín Después lo buscás Quinquera Martín Y agarró Y pintó Toda la boca De cuadros Todas las paredes Increíble Se ve que mucho trabajo No tenía el hombre O hago esto Me rasco los huevos Y entonces agarró Y pintó Toda la boca Le pasaba Lo mismo Que a Miriam No, pero también Pintó el puerto ¿Cómo? Que también pintó Decenas del puerto Sí, sí Claro, sí Sí Sí, ese Era el puerto Yo conozco Un tanbo Aprende de mí Que ya estoy jubilado No vayas al puerto Te puedes tentar Hay mucho laburo Te rompes el lomo Y no de hombre pierna Ir a trabajar El terror del puerto Las casas se desprendían Hacia el mar Como palomas sacudiendo Sus ventanas Hacia la calle Hacia la ciudad Los muchachos Pecaban misteriosamente En sus cuerpos Esperando Que alguna sirena Tipo Francia Los atrapara Para amarlos En el fondo del mar Ella podría besar Sus hombros desnudos Y hasta sus sexos Deslumbrados Por esa voz Que desconocen Salada por el mar Diciéndoles palabras Terribles para sus años Algunos hombres Silbaban Muchachas Extranjeras No vírgenes Pero pulcramente Vestidas Miraban el mar La primera inquietud Después Alejandra publicó Su primer libro Que se llama La primera inquietud ¿No? La primera inquietud En las mañanas de febrero Mes de las uvas Casi todos los años Mes de las lluvias En algunos años Como este Cansados Percudidos Por este calor Insoportable Que no aguanto más Querida mía Alegre o desconsolado Solo en la ciudad Miserable y querida Esperando la muchacha Prohibida Para el juego Que haremos Que sea Encendí Que me di cuenta Que no estaba encendido Sorprendidos Enteramente sorprendidos De nuestra indolencia De nuestra falta De crueldad Para el amor Para la firme Juventud De ahora Febrero Llueve La ciudad Maldita Enamorada Dulce Ciudad De Buenos Aires Donde en las mañanas Uno puede Hacerse A la tarea De los nombres Definitivamente Aprendidos A la tarea De no te vayas Querida Ven Juguemos Juntos A la mujer Y al hombre Desesperados Atormentados Enamorados Libres En esta tierra Ahora Donde la lluvia Hace verdes Tus olores El corazón El exacto momento De las maravillosas Palabras Comenzar Arreglar los miedos A la medida Del amor Las lluvias A la medida Del amor He comenzado La mañana He comenzado La mañana Agil y fresco Amante De las bondades Naturales De los viejos Poetas Poniendo el oído En el vientre De mi amada Escuchando Toda la historia De la poesía Moderna Hasta el canto Del río Hasta el canto De los nuevos Poetas No hay rincón Oscuro En la mañana Sol alto Sol fuerte Sol abierto No respeta El amor En la mañana Se debe tomar Café con leche Nada de besos De terror Besos de amor En la cama De los grandes poetas Mi mujer Mi mujer canta Alegre Y cantora En la mañana Ha gozado El gran sol Pasa del árbol Inunda La habitación Vecina Muy bien Muy bien ¿Sabes quién era el gran poeta En la cama del padre? En Portugal Era el padre de Ananía Y Ananía Me invitó a la casa Y él no iba a dormir En la cama del padre Entonces me mandó a mí A dormir en la cama del padre Ese fue el que le preguntaba a Mosetún ¿Por qué comemos solo un pote de arroz diario? Y dice Porque si nosotros comiéramos dos Habría un chino que se quedaba sin su pote de arroz Vino maravillado de chino El hombre, dale El hijo era Pablo Ananía, ¿no? ¿Cómo? Pablo Ananía Pablo Ananía Escribe poesía Sí, sí Buen poeta La calecita Lo único le faltaba No te digo El padre de Ananía Juego para niños La calecita Juego para niños Ya viene Recorrer las calles de mi barrio Sueltas las amarras de mi niñez No es mi oficio Camino con los nombres Hasta cansarlos De tanto hablar de la ciudad Que cada día descubro En mi amada tímida Y de la provincia En mis amigos Que se toman sus vinos y sus mujeres En la capacidad de la tierra Salto Desato el corazón Y empecinadamente Invento gestos Y palabras para el amor Como los pescadores Del pueblo de mi padre Redes y barcas Para la pesca Padre ya no tiene Su juventud en casa Su pueblo Y las mujeres de su pueblo Se han perdido En Buenos Aires Esta ciudad Que conozco No es un juego Para niños Gracias Gracias ya era impuro en la época ya fumaba la celda era 26 años y vamos, que ves ¿sabes como empecé a fumar? ¿te acuerdas de veras? que vino una pareja y me pidió permiso para dormir debajo del coche y yo dije, ¿estás loco? no duermen adentro del coche y yo dije, no, no, abajo del coche y entonces yo dije que sí que yo iba a decir que no eso sí, me se ve las aves me habitaron y ellos me regalaron un facito de serva armado que lo fumamos con la negra bueno, yo abría la tienda ¡eh, que estoy muy contento! ¿dónde estás? ¿sabes? Sergio, ¿dónde estás? y después le decía, te van a mear y el dueño quedaba allá qué cosa, la gente tiene miedo a la hierba y el dueño quedaba allá y aparecíamos en el otro lado yo decía, negra, dejate de joder vamos al baño, me estremea y vamos, y pum la primera vez nada que de risa además no sabía pero los chicos me pidieron dormir debajo del coche y bueno, ahí van esta tranquilidad esta paz por la cual somos capaces de cometer los errores más enormes de hacer las más felinas trampas las traiciones más oportunas esta tranquilidad esta paz algunas veces es el amor capitola la realidad juega juega con nosotros ¿qué querés? ¿me chino? ¿cacao? ¿cacao? acá no tengo unos coches para traer coche la realidad juega juega con nosotros yo he pagado mi boleto he sacrificado mi nombre exijo mi viaje de placer jovencito he hecho muecas feroces en lo real pero ella no se aleja de mí más que la longitud de tu rostro el hombre vuelve siempre siempre vuelve el amor estupendo los solos mueren solos los acompañados los tercos los sacerdotes los sacerdotes vagabundos los suaves mueren solos nosotros los poetas que guardamos aliento para pegar sin respeto a dios para escupir los rostros no debemos morir morimos solos se la sabía por eso gozaba no era que era un mandoreo él sabía que iba a morir mucha gente que se cree inmortal está muerta no quiero insultar a nadie pero Federico es mío era uno de esos inmortal conocimiento bueno el Cheponi también murió no si que era la realidad José Peroni y Roberto Gruyón que fue con los que hicieron Chani Sicardi soy el único que era de la antología si de la antología si que era la realidad el otro día le hablé con mi papá que estaba allá en el cielo y le digo que estaba viejo no 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 me dijo usted quédese en su casa usted se queda donde está y espere que yo lo llame no no dale conocimiento a mí ha venido esto el hombre solo solo a la fuerza porque tiene una gran voluntad me las aguanto y listo hace llamadas telefónicas se deja caer voluminoso seguramente en una cama un diván un suelo querido por él por ellos en fin o hace el amor ¿no? o se simboliza ¿no? se llega vendido en una cama o un diván dale todos los cuentos son iguales la mujer sola se tiende se tiende antes de sonreír examina sus ropas su cuerpo disponible no habla aprieta sus piernas con dolor cada cual a lo suyo como pueda la calle a la calle el hombre al hombre y basta si te propongo el cielo no me creas dame un beso ahora luego hablamos el hombre solo muere de bronca un día y nadie sabe la mujer sola sonríe desde hace mucho tiempo no habla aprieta sus piernas con dolor gracias 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 para los boludos todavía no conocía la yerba la yerba por eso llevo fumando porque la conocí tardísimo era ya un viejo de mi esposa 27 bueno yo creo que era los 29 pero voy a hacer en el 71 tenía los chicos empiezan a fumar los 12 años está bien que yo siga fumando todavía en el 71 tenías 31 campo alegre ah que lindo esto la tierra se enfurece o descansa cuando las manos del campesino se alejan corriendo velozmente al pueblo donde mujeres abiertas como el mar lo esperan madres de amor hembras de amor cantan y escupen tus espaldas aquí donde tu piel olorosa se agita tú sabes del dolor de los surcos cuando tus manos se agigantan el amor se agiganta no se te parte el corazón la sangre no se vierte la revolución también espera descanso vuelve el rumor acrecienta las formas de la primavera robusto calor de diciembre despedaza los frenos hierve la soledad se quema el hambre mujer sola con vestido de noche canta canta dulce canción para mi sueño la fluctuación acá algunos poemas se se eras joven que fuerte eras joven no te bastaba el amor tus grandes ojos no bastaban el río las escalinatas del río un río enamorado o sucio recordando con amor odiado o simplemente recordado una infancia sin fin algunos nombres y esa primitiva o heroica manera de querer no bastaban las mujeres penetrando tu cuerpo penetrado detenido mil caricias detenían tu cuerpo los malos pensamientos no bastaban vos creías que el amor era empujar y revolver un poco revolver por lo menos hasta encontrar palabra una sola palabra una tarde el sol estaba en todas partes tu corazón de sol hasta los ojos tus ojos tu joven cuerpo iluminados alegremente por el sol sordo como una tapia te mataste de bronca que es la descripción más poética de algo tan fuerte que joven fuerte ese último canto el tiempo pasa para los niños no se detiene áspero golpea de soledad en la ciudad tremenda los corredores de la infancia madre se queja por amor limpia el verano amada vuelca su contenido en la tierra en realidad no tiene parecido esta realidad no tiene parecido pensando en tus cosas en lugar de leer a ver una prosa viene ahora una prosa la máquina electrónica ah bueno dale vamos la máquina estás aprendiendo si lees también pero no sabrás hablar castellano la máquina electrónica una prosita una prosita creo que este libro es donde comencé las prosas que antes no escribía prosas hubo un tiempo mi padre humilde ciudadano de una ciudad creo del oriente me habla de él se llamaba el tiempo del fácil volar cada hombre cada mujer cada niño tenía su alfombra propia los hombres una alfombra azul las mujeres una alfombra rosa los niños una alfombra pequeña en aquel tiempo según siempre me cuenta mi padre no existían los ejecutivos después dice mi padre los hombres fueron poseídos por el demonio y fue así como el mundo conoció la confusión los niños querían tener la alfombra rosa y las mujeres la alfombra azul y los hombres dos alfombras Dios se enojó mucho al ver a sus queridos hijos en tremenda confusión y una tarde una tarde de verano dice mi padre quemó todas las alfombras menos una como se hace actualmente con las banderas a partir de esa tarde solamente Dios pudo volar y para los hombres vinieron sucesivamente las épocas de los caballos propios de las mujeres propias de las casas propias de las fábricas propias pero en estas épocas no ocurría lo mismo que con las alfombras porque no había ni tantas casas mujeres o caballos o fábricas como para que cada uno tuviera la propia fue entonces cuando David sí el rey David el sabio el omnipotente David su madre su madre le llamaba divanlito inventó los alquileres mucho tiempo después los alquileres aumentaron pero antes de esto sí aunque parezca mentira en la época de los esclavos negros porque después vino la época de los esclavos blancos Espartaco un esclavo mestizo cansado pobre de matar con sus manos un par de leones diarios inventó una máquina sí una máquina que mientras él leía las elecciones ella mataba a los leones claro que lo que había inventado Espartaco no era verdaderamente lo que se dice una máquina electrónica pero si queremos entender esta historia debemos dividir el tiempo en dos de esta única manera el tiempo antes de Espartaco el tiempo después de Espartaco o de las máquinas electrónicas fue después de Espartaco que cada hombre cada mujer quiso tener su máquina propia los niños una máquina pequeña cada uno los estudiosos de la época inventaron varias ciencias y millones de nuevas palabras para explicar el proceso y fue así como nació el psicoanálisis y así fue como algunos ciudadanos rusos aquellos que trabajan más rápido que sus compañeros y gozaban de los beneficios del trabajo incentivado compraron su máquina y le enseñaron a jugar al ajedrez que en definitiva es un juego moral y así fue como algunos ciudadanos norteamericanos aquellos que habían nacido sin siquiera un octavo de sangre negra caliente o humana en sus venas y que gozaban por lo tanto de los beneficios que todos los hijos de la tribu del gran masturbador primer rey blanquísimo gozaban compraron su máquina y le enseñaron a jugar al ajedrez que en definitiva es un juego moral y así fue como nació la coexistencia pacífica a todo esto nadie puede explicarse el porqué los ciudadanos chinos comenzaron a fabricar alfombras a este punto del relato mi padre comienza a llorar desesperadamente porque hubo en el principio dice mi padre Espartaco y su máquina pero hubo después otros hombres otras mujeres en definitiva otras máquinas era un principio cada cual por su cuenta después se formaron equipos estos equipos crecieron y se multiplicaron y llegaron a Estados Unidos donde un judío adinerado compró todos los equipos del mundo menos uno que quedó en poder de los franceses e hizo que todos los equipos trabajaran para él e inventó el capitalismo pero como el dinero que se gana sin el sudor de la frente no sirve para nada estas últimas palabras son de mi padre que no sé por qué motivo se las atribuye a Jesucristo otro judío más inexplicablemente el pobre judío norteamericano enloqueció de tanto dinero y de tanto dinero y se acostó con su madre historia la cual el psicoanálisis que ya se había inventado mucho tiempo antes designó con el nombre complejo de Edipo pero esto en realidad no solucionó nada porque cada tribu tenía su complejo de Edipo propio o por lo menos su explicación propia en ningún caso era igual a la de la otra tribu por ejemplo la tribu de los descendientes de David el inventor de los alquileres decía que el complejo de Edipo era tener una mujer y alquilarse otra la tribu de los descendientes de Espartaco el inventor de la máquina decía que una máquina siempre es una máquina y que no vale la pena ser acomplejada y todo fue así hasta el descubrimiento de América del Sur y fue entonces cuando se inventaron los países subdesarrollados los sueldos subdesarrollados los ejecutivos subdesarrollados a tal punto los franceses que por algo deben de tener su fama comenzaron a preparar gente para colonizar estas tierras de Dios que en verdad no eran ni de Dios ni de nadie pero a tal punto el pobre loco judío norteamericano había enloquecido que cuando llegaron los franceses él ya era el dueño de todas las Américas del Sur y de todas las Américas centrales menos una pero los franceses que por algo debe tener su fama plantearon la situación a sus poetas estos que entendieron mal las cosas creyeron que debían destruir todo lo existente y crearon el surrealismo después del surrealismo vino el amor y un ministro de relaciones públicas francés enamoró a la hija hermana del judío norteamericano y casó con ella los franceses tenían todavía en su poder la única máquina que no consiguió comprar el ya muerto pobre loco judío norteamericano mañaronla con semen de caballos árabes ganados en la última guerra y la máquina tuvo cría como la chancha de tu tira y los franceses se dispusieron a conquistar las Américas y máquina va máquina viene los franceses se capitalizan e inventan la ricerca ricerca di mercato la ricerca ricerca di mercato la búsqueda de mercato los italianos que ya tenían 17 guerras perdidas y estaban sufriendo una terrible enfermedad llamada la conversión de la conversión los marxistas se volvían católicos y los católicos marxistas inventaron la palabra cornudo andando y andando usted la irá pagando se vendieron muchas máquinas y volvieron a tomar cuerpo los antiguos equipos que crecieron y se multiplicaron a su vez y los franceses que no por nada inventaron la guillotina cruzaron todo el mar de las indias y llegaron a buenos aires descubierta por los bolivianos en 1222 y que bautizaron de esa manera en honor de un patriarca árabe amigo de mi padre aire en árabe significa pene y bueno significa isabel la católica que no era ni siquiera católica ya que colón pudo seducirla con todo su todavía no famoso huevo y la reina ni corta ni larga le tendió una mano y juntos descubrieron y conquistaron Alemania pero todo esto había pasado hace mucho tiempo y los habitantes de buenos aires ya no lo recordaban y los franceses por supuesto nada sabían de esto porque para ellos el descubridor de buenos aires había sido el ejecutivo italiano Nerón tío de mi mujer residente en miname pero todo esto vuelvo a repetir es historia vieja lo importante es que los franceses llegaron a buenos aires con sus máquinas la computadora era la computadora ¿no? no la computadora donde yo trabajé no, no era IBM era Bull Bull me querían llevar con eso a instalar en en Córdoba querían instalar un hombre yo dije que no aquí tenemos mensajes Rocío Sánchez buenas noches Claire de Lupi Aula Cero Idiomas buenas noches yet chapter and stage of marketing communication gusto estar de nuevo aquí con vosotros gracias querido Menasa y dice oh se mezclaron dos mensajes ¿qué? me encanta estar de nuevo con vosotros escuchando en directo la obra de Menasa dice Claire también saludó Silví Luchón bravo bravo Ángeles desde Ávila España disfrutando de una manera de leer poesía Carlos dijo geniales poesías y lectoras ahora empieza otra sección y el amor vino de golpe a enloquecerlo todo el dibujito el dibujito el amor está champeado sí hay otro mira este bonito pero tiene una dedicatoria abajo dice muy joven abrí mis brazos a la pureza es una cita de Paul Eluart fin de semana fin de semana hay sentimientos contagiosos risas interminables dolores terribles dolores al corazón tu rostro ha pasado una sola vez por mi corazón y se ha manchado para siempre de sangre de pura sangre roja al pedo porque de cualquier otro color es lo mismo y esa piel deliciosa esa piel contagiosa como una enfermedad como para volverse loco muchacha con tu piel tu piel de almendras para decir una fruta desconocida tu piel de almendras almendradas y nada más por hoy cerrar los ojos y repetir todo esto de nuevo sexos iluminados por tu piel arrasan con todo lo posible me arrasan hacen volcar mi corazón basta por hoy este cerrar y abrir de ojos puede enloquecernos una locura demasiado seria como para ganar dinero una pequeña fortuna a orillas del mar como para poder cerrar los ojos para siempre a orillas del mar pechos enormes flotan desesperadamente como barcos son mis primeras prosas estas son mis primeras prosas estas si la yoya la yoya la alegría la yoya la alegría hubo la tierra anterior a nosotros hubo la desesperación las palabras de bienaventuranza el dolor el sol el amor era la nebulosa inexplicable hubimos de poner en su lugar las cosas y yo me puse un clavel en el ojal hablamos hemos dicho ceremoniosamente que el agua salada del mar tenía capacidades antirreumáticas mi vientre era dorado y delicioso al sol después la confusión leche de madre buena teta grande para despistar al enemigo nos quedamos solos algunos árboles eran verdes para tus ojos otros no había eso si lo recuerdo bien algunos barcos éramos dos niños desamparados y antes de hacernos el amor orinamos vos en cuclillas yo parado con mi mano derecha en el bolsillo el atrio de una iglesia vos tenías miedo y te mojaste los zapatos todavía cuando respiro profundamente siento aquel olor fue suficiente eso para comprender que ya nos amábamos vos lloraste tus lágrimas coincidieron con la crecida del río Paraná murió mucha gente ese año a partir de ese año tus ojos fueron el viento y ya nadie pudo comprender el tiempo de las lluvias tus ojos con el agua se ponían del color del mar que conocimos juntos te regalé un gorro de capitana algunos chicos del barrio que ya conocían tu agilidad que te habían visto desnuda trepar los árboles para arrancar las frutas más prohibidas las deliciosas cantaban cuando pasaba cerca de ellos capitana, capitana en el parque de Alabama tu cintura es de plata y te buscan las bananjas que ven de la infancia, es un gusto de la infancia agrestes resabios de monaguillo carta bienaventurados los que no creen porque de ellos depende la paz bienaventurada tu piel porque de ella depende mi juventud amor mío en esta ciudad donde la confusión se encuentra detrás de cada puerta detrás de cada oscuridad amor mío en esta ciudad donde vos y yo vivimos es decir, donde vos y yo sabemos está nuestra historia nuestra infancia nuestros desagradables brutos interiores en esta terrible ciudad quiero decirte alguna palabra mostrarte algún hecho enloquecedor algo que nunca puedas olvidar decirte, por ejemplo que cuando era adolescente vendía fantasías en el mercado Inclán que tomaba bebidas alcohólicas y me masturbaba sin ninguna preocupación en tanto el amor me acechaba después o antes en verdad no puedo precisarlo correctamente escribí mi primer poema decía de claridades amenazantes después de la noche claridades de temor permanentes claridades y un beso eso sí lo recuerdo bien un beso en medio de la muchedumbre quiero decirte yo le daba un beso a una mujer y la muchedumbre estaba ahí para mirarme para decirme que a esa edad la mía estaba muy mal que yo besara a una muchacha pero yo sé bien que todo esto no es lo suficientemente terrible para que te parezca misterioso vos conoces todas mis palabras antes de nosotros el silencio después fue fácil aprenderlo todo qué decir entonces qué poder mostrarte para que te rías amor mío tan fuerte como para que ya nadie pueda perdonarte gracias 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 cuando tenía ocho años tomé la comunión y me sacaron una fotografía después mi madre colgó la fotografía en el patio y debajo de la fotografía un cuadradito con flores que decía nunca te olvidaré no a esa misma edad jugaba con las niñas de mi barrio al doctor al papá los sábados a la noche dormía con mis hermanas y nos mordíamos el culo este juego recuerdo nos hacía reír como locos los animales que más me gustaban eran los caballos a la noche a la noche adolescente 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 este va a la antología este poema que viene al poema del futuro poema del mañana de este libro va a este poema antología hecha por el autor sí adolescente pescador adolescente pescador adolescente pescador adolescente pescador de enamoradas viejas gran pescador de trufas de muchachas alegres como el sol de alguna fija para jugarse el alma yo gran cazador gran manejador de redes solitarias de redes para la soledad de redes especiales para cazar tímidos corazones cansado de ver morir caliente tanta gente un verano de tarde por los jardines públicos por las calles públicas por los baños públicos puse mis redes silenciosas después me dije el tiempo es necesario me aconsejé tomar café sin ninguna leche todas las mañanas me aconsejé sentarme le dije a una mujer que se sentara al lado mío tu pulo fresco le dije sobre la tierra fresca nos dimos un gran beso de amor ella me dijo sus maneras de entretener la soledad mostrar sus piernas o moverlas según el frío nuestras costumbres sentarnos al lado de un hombre y dejarnos tocar hasta sentir la necesidad de ser madres a veces se entiende vendemos perlas a los hombres alocados perdidos en el sol perlas orientales perlas blancas de amor pedacitos de perlas dispuestas generalmente sobre nuestro vientre perlas en fin en forma de collares a dos vueltas para estrangular mejor sí me dijo perlas violentas muy bien muy bien se leen no, no, sigue he venido estos días lo leemos quedamos un poquito pero por qué no han hecho eso por ahí no me dejaste aquí pongo una marquita doblo aquí la puntita sí 57 nos quedamos aquí muy bien qué tal muy bien muy bien son mis primeros libros sí, sí les aviso yo necesito ayuda de cruz y virginia porque sé que lo saben hacer porque quiero que el recital de navidad con Manuel Valencia el maestro de Manuel Valencia yo voy a cantar boleros bésame 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 reloj no marques las horas ¿cómo? reloj no marques las horas porque temo enloquecer ¿y entonces qué? así que a veces se pueden buscarme letras y que alguien que lo cante Olga Guillot cantaba boleros sí, Olga Guillot del trío Los Manchos Manzanero bueno bueno los cinco latinos también sí dos versiones dos versiones de cada uno muy bien letras y música así se la pasamos al maestro y el tipo yo sé que nunca vengas apasionadamente a decirme que me amas lo sé nunca que bien que te sale que bien que te sale sí sí se me animé a cantar tanto lo que cantaba boleros ¿no? su padre y este María Félix tenía uno que le cantaba a boleros ¿se acuerdan de María Félix? sí 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 qué bien es qué bien es qué bien es ahora me compara con María Félix a vos te parece a vos te parece que puede llegar tan lejos la envidia del pene qué malvidad qué malvidad vas a ser más divertido que ella ¿no? seguro que ella ¿qué vas a hacer más divertido? un poquito Mario Claver ahora la quiero convencer a Olga que está un poco reacia ¿no? porque le toca a la peor parte pero quiero comprar quintillizos cinco chicos pequeños que lo vamos criando y no ¿no? pero mirá que no son gallinas ¿cómo? no son gallinas creo que sabe algo de mi vida sí, pero es facilísimo facilísimo ¿y después qué haces? con los cinco cuando sean grandes me mantienen uno se tiene que buscar la vida ¿viste? no, no damos, no negra la negra quiere anotarse la maratona ¿vos te parece? que va a abandonar la gimnasia para cuidar ¿vos sabes lo que no me gusta? estoy viendo a los cómicos ni los escucho estoy mirando lo que hacen bueno, no me gustan hacen muchos gestos mueven mucho las manos se ríen de los chistes eso no sé un cómico tiene que contar el chiste inmutable ¿te acordás el que fumaba? ¿cómo se llamaba? Eugenio Eugenio, ese era bueno, ese era buenísimo contaba y si no se le movía un músculo de la cara y no se reía nada sí, ese es un chiste que se ríe es un payaso y Gila también, a Gila lo escuchaba ¿qué? Gila era otro Gila era otro Gila es otro Gila, una vez digo que comparado con los periodistas Gila utiliza 3000 palabras y los periodistas 300 ¿sabés que al final? el chiquito de la calzada me gusta, ¿eh? Ah, ese sí me gusta porque el tipo lo hace como si le pasara no como si fuera chiste y eso es un buen chistó ¿no? no que te había contado un chiste no, no, no él es así lo ve lo veis dos o tres veces no, pero los otros cómicos no me gustan mira, hay un programa que se llama Rusero de la mañana en canal en la sexta que les quiero mandar ustedes no son cómicos ustedes son payasos porque se ríen de todo un cómico no se ríe de todo payasos los que se ríe de todo van a se ríe a los chicos veinte, boluda, hay 16 bueno, ¿nos volvemos a encontrar? está bien, está lindo bueno, terminamos con este y empezamos con los otros tiempos ¿el 66 o el 70? los otros tiempos Pues los otros tiempos, te vi tan hermosa, que nunca supe si eras una diosa. Por aquí dice Carlos, muy buenas noches, hasta la próxima semana, un abrazo a todas y todos, componentes del Grupo Cero. Maestro, sí, quiero oírle cantar boleros. Muy bien, muy bien, menos mal que tengo un fanático, ahora, ahora, ahora. Si el tango me sale más o menos, viste que me sale bastante bien, el bolero la reborbo. Madre, no me digas, hijo, quédate. La calle me llama y a la calle iré, en la calle me esperan la alegría y el tiempo, las mujeres bonitas y el samba francés. Madre, madre, no me digas. No sé, ya, 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 ya. Ya, te hago cantar a vos, que vos te pusiste a cantar en interés, no es dificilísimo. Bolero, sabés cómo te... vos tenés vos de bolero. Sí, sí, eso voy a probar. ¿En serio? Sí, hay que ubicarse. No sé, ya, 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 ya.